Es importante primero saber qué es lo que quieres. Evidentemente nosotros, de todas maneras, yo insisto, nosotros hacemos emprendimiento social y por tanto nosotros no vamos a montar empresas. Lo que pretendemos es que los jóvenes quieran hacer cosas que cambien y eso a veces no hace falta más que sentarse con los amigos y ponerse a pensar. Porque en el fondo muchas de las cosas que quieren hacer para cambiar el mundo cuestan muy poco. Yo creo que el acceso a Internet es fundamental para todo el mundo. Ya no voy a entrar en cómo se llega a Internet. Ahí ya entiendo que son políticas comerciales en las que yo no voy a entrar, creo que no me corresponde, pero sí que creo que evidentemente el acceso a Internet hoy es un derecho para todo el mundo. No voy a entrar si esto tiene que ser de pago, si no tiene que ser de pago, no lo sé. Ya no voy a entrar porque doctores tienen la iglesia y yo soy moraguillo. Y lo que no se conoce no existe. Y yo digo, lo que se conoce existe. ¿Sabe que hoy, por ejemplo, son entre orden de 6.000, 7.000 personas las que mueren al día por desnutrición, ¿no? Pero eso no es noticia, ni se conoce, ni se sabe. Tengo que hacer una crítica de cómo trabajan los medios. Hay medios, yo entiendo que los medios presentan una serie de informaciones y otras no. De otras maneras, yo creo que quien quiere enterarse de las cosas se entera. Medios de comunicación y alternativos los hay muchísimos. Yo llevo toda mi vida trabajando en el mundo social y afortunadamente lo que se quiere dar a conocer, o sea, no todo sale en las noticias de las 3 de la tarde ni todo aparece en las portadas de los periódicos. Pero existen otros medios de comunicación y afortunadamente hoy las redes sociales son el medio de comunicación fundamental para toda aquella gente que quiere tener otras vías de comunicación. Todo existe. Ahora bien, que sí, que es mucho más impactante la foto terrible, es cierto. La foto terrible, siguen habiendo blogs, están habiendo redes sociales, está habiendo vías de comunicación para poder enterarse. Uno si quiere puede saber cada día qué está pasando en Siria, qué bombardeo ha habido en este último momento y cuántas víctimas ha habido, que seguramente no aparecerán ninguna noticia. No aparecerá y lo podrá ver, lo podrá seguir en Twitter, a través de tuiteros que están allí, lo podrá ver a partir de los blogs. Por tanto, yo no voy a entrar en la crítica a los medios de comunicación. No es mi trabajo. Fremdugge solo tiene un 4% de los proyectos que lleva que terminan en éxito. ¿Cuántos cree que pueden terminar aquí? Mira, de nuestros proyectos a nosotros, a nosotros cada año damos apoyo para que se tiren adelante a unos 300 y pico proyectos más o menos. O sea, de los que se... Todos se nos presentan cada año, entre una cosa y otra, en toda la convocatoria que abrimos en España, un millar de proyectos aproximadamente. Nosotros apoyamos sobre 350 y de esos 350 acaban llevándose a la realidad unos 320 aproximadamente. Más o menos, un 10% se nos caen y los otros salen adelante. Algunos se transforman, ¿eh? Algunos de los proyectos empezaron siendo una cosa y en el proceso se convierten en otra idea. Porque se dan cuenta que eso que querían hacer es irrealizable, ya estaba hecho, alguien estaba haciéndolo al mismo tiempo, y le dan la vuelta, pero nosotros tenemos un éxito de alrededor del 90% de los proyectos que tienen adelante. Hay proyectos que son proyectos que se acaban en sí mismos. Es decir, un proyecto que consiste en hacer algo y ese algo, una vez que está hecho, ya está. Pero hay otros que tienen continuidad, y de hecho, insisto, tenemos una ratio de éxito muy, muy, muy buena. ¿Y con que Google? Yo me sorprendo. Seguramente porque nosotros no pretendemos hacer megaproyectos. Nosotros entendemos que los proyectos empiezan siendo proyectos pequeños y estos proyectos pequeños van a ir creciendo. O sea, no pretendemos... Unos de nuestros proyectos no presentan. Cuando alguien de nuestros jóvenes dice, yo quiero hacer algo que permita acabar con el hambre en el mundo, nosotros le vamos a decir, empieza acabando intentando evitar que haya personas que pasen hambre en tu entorno. Intenta pensar en algo que pueda ayudar a eso en tu entorno más cercano, en tu barrio, en tu ciudad. Luego ya veremos si lo podemos hacer crecer hacia el mundo. La Telefónica. Y como director de la Fundación Telefónica, es la décima ciudad que visitas. Tú décima. Tú décima. Tú décima ciudad que visitas. Ha visto la capacidad de los españoles. De los jóvenes españoles. De los jóvenes españoles. ¿Podría hacer alguna diferenciación, por ejemplo, con europeos o americanos? ¿Alguna distinción? No. Nosotros trabajamos con jóvenes en Europa, pero trabajamos también con jóvenes en el Reino Unido y con jóvenes en Alemania. Tenemos el mismo programa de Think Big en Alemania y en el Reino Unido. Y no hay demasiada diferencia. Yo creo que afortunadamente los jóvenes hoy en día están todos exactamente igual de bien preparados en todas partes y sorprendentemente sus ideas y sus maneras de trabajar son muy similares. Seguramente, sea un tópico, los nuestros son mucho más pasionales en la hora de plantear. Son muy buenos, por ejemplo, nuestros jóvenes a la hora de comunicar. Eso sí que es cierto, que son muy, muy, muy buenos comunicadores. Creo que hay ni mejores ni peores. Yo es que seguramente soy un relativista. Creo que todo el mundo es bueno en alguna cosa. Y es cierto que en algunas cosas damos malos resultados porque seguramente algunas cosas las estamos haciendo mal. Seguramente estamos un poco más atrasados, un poco más lentos en esa revolución educativa. Yo creo que cuando hagamos los estudios dentro de 10 años la cosa habrá cambiado. En algunas cosas igual estamos siendo un poco más lentos, nada más. Pero no creo que seamos más malos. Lo que nos muestra la experiencia trabajando con jóvenes es que tenemos jóvenes extraordinariamente bien preparados y con muchísimas ganas de hacer cosas. Igual cambiar el modelo de trabajo, igual es el momento de cambiar el modelo de trabajo. El modelo de trabajo seguramente, igual que en la revolución industrial, la gente se quedó sin trabajo en el campo y se fue a trabajar en las industrias, en esta revolución postindustrial tenemos que estar planteando otro modelo de trabajo. Igual ha desaparecido para siempre. No lo sé, eso no es un trabajo de un sociólogo, pero seguramente ha desaparecido para siempre. El trabajo por cuenta ajena para toda la vida y tenemos que empezar a hablar del autoempleo, tenemos que empezar a hablar de nuevos modelos de empleo, tenemos que olvidarnos de trabajar 30 años en la misma empresa. Pero eso son tendencias sociales que seguramente analizarán muchísimo mejor que yo los sociólogos. Creo que la universidad está viviendo una transformación rapidísima, una transformación apasionante. Y es cierto, yo convivo con mi sobrino, por ejemplo, que está estudiando en la universidad y cómo está estudiando mi sobrino no tiene nada que ver con cómo estudié yo hace 30 años, en absoluto. Es cierto que una de las cosas que le faltan a nuestra universidad todavía es adaptar a los jóvenes para el mercado de trabajo. Pero eso es algo que las universidades ya son conscientes y cuando hoy nos facilitan estar aquí en la universidad, nos están permitiendo hacer eso. Las universidades están haciendo algo que creo que es muy importante ya, que es fomentar en los jóvenes que sean conscientes de lo importante, no son tanto los conocimientos, sino como las habilidades y las capacidades. Eso es lo importante. Y eso lo están empezando a hacer las universidades. En las universidades se está produciendo un auténtico proceso de transformación en la manera de enseñar y en la manera... Ahora bien, falta todavía dar ese salto que están empezando a dar algunas ya de cómo conseguimos que nuestros jóvenes, además, sean capaces de acercarse al mercado laboral, que es un mercado laboral en transformación absoluta. ¿Y por qué no lanzamos los profesores, por ejemplo, a Telefónica y a otras empresas, y a gente de esas empresas, ¿la traemos de profesor aquí a la universidad? Hay muchísimos profesionales que están en las empresas, muchísimos de mis compañeros son profesores asociados en la universidad. Muchos de mis compañeros están, sean Telefónica, sean Fundación Telefónica, que están yendo a las universidades a dar seminarios, a dar talleres, y tenemos piernas de aquí porque los chicos van a empezar a hacerse... Bueno, pues ya para la última pregunta, ¿qué le parece esa idea de lanzar los profesores a la empresa y la empresa a la universidad para intercambio de conocimiento? Yo siempre he sido partidario, siempre he sido absolutamente... No, siempre he sido absolutamente partidario de mover, de que el mundo de la empresa y el mundo de la universidad trabajen juntos. Siempre he sido... Creo que es lo que tiene sentido. Pues muchas gracias, le dejamos ya con todos estos emprendedores.